Música Efectivamente estamos en la onceava oleada de campamento de formación sociopolítica donde PDVSA en alianza con ANROS, la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales y en sinergia con la CBG desde el Ato Gil de la Parroquia Pozo Verde del municipio de Caroni estamos rompiendo paradigmas con la participación de al menos 214 personas de toda la faja petrolífera de Lorinojo y en general la geografía nacional Contentísimo con la nueva oportunidad que nos dan ahora los compañeros de PDVSA y venir acá a la zona del Estado Bolívar, Puerto Ordaz, San Feli conocer este grupo de organizaciones sociales, comunitarias, movimientos revolucionarios que en este momento están debatiendo no solamente el área de la comunicación del poder popular haría que defendemos en la cual trabajamos cumpliendo un año de esta etapa de formación en todo lo que corresponde a las poblaciones aledañas a lo que es el proyecto FAERON Inoco la FAERON Inoco, los 300 años de petróleo para el mundo, la energía en el mundo están concentrados en Venezuela a ello estamos buscando la forma permanentemente de crear nuestros defensores de la FAERON Inoco eso necesita una etapa de formación permanente aquí están los compañeros debatiendo el tema de la comunicación como convertimos a todos y a todas en comunicadores y comunicadoras Comandante de la esperanza Ayer patria, ahora continente Comandante de la esperanza América te enviamos nuestro hijo más preciado Cuídalo, lucha con él Dignamente Es la conjunción del poder popular de PDVSA hacia la comunidad y la comunidad hacia PDVSA estamos precisamente buscando la manera de que obtengamos la mayor conscientización de la población y de todos los sectores que conviven en la FAERON Inoco y su área de influencia con miras a lograr la mayor preparación para enfrentar las posibles agresiones que podamos obtener del imperialismo que está precisamente buscando la manera de apoderarse de una de las mayores riquezas energéticas del mundo como lo es la FAERON Inoco CBG Atomil abre sus puertas a la formación abre sus puertas a la transformación junto con PDVSA rompiendo esquemas y paradigmas en el ámbito social, económico y también de formación sabemos que los consejos comunales tenemos que terminar de formarnos para así consolidar y fortalecer la revolución socialista desde aquí de Atomil nos encontramos formándonos y capacitándonos para dirigirnos hacia nuestras comunidades iniciar con el trabajo que nos entregó nuestro presidente Chávez el taller que nosotros elegimos para realizar próximamente es la formación y capacitación para las EPS empresas de producción social ¿qué quiere decir esto? que no nada más vamos a contar con la capacitación sino con la formación y la consolidación de estas gracias